Hola, aquí estamos en Guía de Experimentos. Hoy les vamos a mostrar un experimento que les va a encantar y mucho. Vamos a buscar nuestros ingredientes. Lo que van a necesitar va a ser detergente, puede ser cualquier detergente. Vinagre, también puede ser cualquier vinagre pero es mejor que sea el de alcohol. Bicarbonato de sodio. Una cuchara. Un embudo. Lo pueden hacer con papel en su casa. Con cualquier cosa. Algo para revolver. Cualquier cosa. Un palito, lo que sea. Y una probeta. Nosotros acá usamos una probeta. En su casa pueden usar un tarrito, lo que quieran. También queremos decir que tengan una rejilla a mano para limpiar los restos que quedan del experimento. Comencemos a hacer el experimento. Bueno, lo primero que hay que hacer es, dentro de la probeta, va a actuar hasta la mitad de vinagre. Ahora, vemos cómo ponemos vinagre. Bueno, aproximadamente hasta la mitad. A continuación, echamos detergente, algunas gotas adentro, ni mucho ni poco. Con eso será suficiente. Ahora, nosotros estamos usando esta palija para revolver larga para que entre adentro de la probeta. Si no, pueden usar cualquier cosa. No uso la misma cucharita, porque si no, va a empezar a reaccionar antes. Una vez que esté revuelto, el vinagre tomará una tonalidad parecida a la de detergente. Bueno. Bueno, entonces, ahora, con ayuda del embudo y una cuchara, volcaremos un poco del carbonato dentro del envase. Recomendamos poner más o menos una cuchara entera. Bueno, con esto es suficiente para esta cantidad. Ahora, insertamos el embudo en el envase. Acuérdense, acuérdense que no usen la misma cuchara del bicarbonato con el vinagre, porque puede empezar a reaccionar antes. O si no, lávenla. Vertemos. Saquen el embudo. Sí. Habrá una espuma que durará varios minutos. Va a seguir saliendo sola. Chorreará todo, por esto recomendamos la rejilla. Si quieren, miren, cortamos. Y sigue saliendo el líquido. ¿Pueden verlo otra vez? Una buena variante es poner colorante para que simular un volcán o lo que quieran. Bueno, esta espuma no es tóxica, aunque no debe ser consumida. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chau.